Chicos, interrumpimos esta intro para comentaros una super noticia Y es que me hace muchísima ilusión comentaros que por primera vez tenemos un patrocinador en el canal Y se trata de nada más y nada menos que de Kinguin Que es como trolino pero en pingüino, ¿vale? Kinguin es la mejor tienda online que existe para comprar juegos y aplicaciones ¿Y por qué digo esto? Pues principalmente por los precios Porque en Kinguin vas a encontrar todos tus juegos super baratos Os dejo un link en la descripción en el cual podéis ver todos los juegos que suelo traeros yo al canal Y como podéis ver hay descuentos absurdos como del 90% Pero es que además por si el precio no fuera lo suficientemente bajo Si utilizas el código MyCrack os harán un 8% de descuenta extra Es por eso que tanto yo como todos mis amigos nos hemos comprado el Cyberpunk aquí Que pronto por cierto espero traerlo al canal que me lo habéis pedido Así que bueno chicos recordad que es el link en la descripción Pasaros por ahí a ver si encontráis algo que os gusta Y aprovechar que estamos haciendo un sorteo de 10 cuentas premium de Minecraft para todos vosotros En fin, código MyCrack en la tienda de Kinguin Que es como trolino pero en pingüino ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo video Soy MyCrack y estás junto a Esparta Y el inútil de Raptor en una carita de GTA en los cielos Y chicos, hoy estamos en la rampa más vertiginosa del mundo, ¿vale? Vamos a investigar con cuidado o vamos ya a topísimo Voy a investigar porque es muy peligrosa, ¿eh? Vale, como puedo ver por ahí no me empujéis, oye, ¿dónde vais? ¡Tengan dios! ¡Que me has dicho que investigar! ¡Que me has dicho que investigar! ¡Tengan dios! ¡Vale! ¡Vale, creo que sí te va la rampa! ¡No puede ser! ¡No! Esparta, no se han salido los dos, ¿no? ¡Sí! Restartea Restartea Creo que sigue la rampa No, ya me caí Hemos aprendido la lección Vamos a hacerlo justamente o el karma ataca Justamente Me cago en vuestra prima No, no voy a poder subir la rampa No consigo, vale, estoy en la rampa Estoy en la rampa super vertiginosa Estoy bien, estoy bien Que pedo con raptor que esta volando RAPTOR RAPTOR ESTABILIZATE RAPTOR Que, que, raptor me has empujado Me cago en ti Me cago en ti raptor Me cago en ti raptor Me cago en ti Estos muertos No me lo puedo creer raptor lo ha conseguido porque le he chocado en el aire Le he chocado en el aire Y ha hecho como un trompo Oye Salí de lo que viene siendo el aeropuerto No estoy bien en el aeropuerto Y tengo que regresar todo breve Bueno, no se, pero gente Gente, solo digo una cosa En esta carrera, a ver, calma Si queréis tener posibilidades Ser buena gente Esperadme, porque si queréis adelante Vale, vale, te esperas la meta papu Vale, voy a dar un mortal por aquí ¡Mortal! Ay, espereme Espereme, que sigo bajando en la rampra Ah, de- si, si, si si, si, ¿sí? ¿se has visto? ¡Qué claro! ¿Donde está? Esparta ¡Adelante! ¡Anda la provisión! ¡Ah, espere! Espérameee Espérate el raptor sucio Yo te esperaría, pero voy a esperar al raptor Porque el karma es tan buena conmigo ¡Yo te esperaré! Nos sentaremos junto frente al mar Tómate ventaja, que ya te atascarás ahí en una curva debajo de un camión Sí, soy buena gente, soy buena gente Espero que te acuerdas de esta, de la que he hecho por ti, eh, amigo mío No te preocupes, me olvidaré porque sufro de miopía Ah, no, espérate, eso no es De amnesia Que tiene que ver la miopía con la memoria La exisiva es de miopía Eh, hombre, esparta, ¿qué tal? Ahí te quería ver yo, espiándonos en una esquita, eh Espiándonos, no me suena tal cosa Sí, 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 te he visto que estabas ahí Ah, pero sí, ni os veo, ni os veo Oye, pero que, 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 espérate un poco, desgraciado Oye, Rattor, ¿dónde está? Vale, Rattor sigue detrás Eso es bien, eso es bien Muy bien, muy bien Rattor, va de atrás como tú Tú, tú, Rattor, si me adelantas que sea solo para darme rebufo, eh No te vengas arriba ¡Oh, no hay que salirse! ¡No hay que salirse! ¡No! ¡Ay, no te salgas sin Brasil! Pero, ¿cómo? Tengo demasiado rápido Sí, pero si he frenado, te juro que he frenado No, no, pero el karma Yo esperaba, Rattor, el karma será bueno conmigo, ¿vale? O sea, ser bacán es con el karma Y el karma será bacán contigo Yo soy bacán, yo soy bacán Yo también soy bien chévere Tú corre, tú corre, tú corre Que te vea, Rattor Ahí, 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 dame rebufo, Rattor, dame rebufo Ahí, dame a frenar, Rattor Gracias, Rattor El karma existe Me he ido a frenar No, si no fuese por Rattor me habría salido de la carretera Esa es por la de antes, que te di un impulso para que pasaras el checkpoint Claro, pero no me siento ir por ahí atrás ¿Eh? ¿Ahí otra? ¿Volvamos a subir? Pero si yo estoy aquí adelante y no veo rampas Pero si esta es una rampa, más o menos Oye, Esparta, ahora en serio, espérate un poco, ¿no? McQueen No estoy a ver a Francesco Virgolini Me hago tu mortal Me la juego Ah, pero si la meta Papu, a ver, esto no puedes negociar Va a haber calma, va a haber calma, va a haber calma No, no puede ser No puede ser No te creo, papu ¡Gracias! No te veía, te lo juro Y digo, yo es mi hombre, ¿dónde está? Bueno, hazme orgulloso de no ser el último ¡Esto no va a quedar así! ¡Tenemos revancha, desgraciados! ¡Tenemos revancha! ¡Toma, Esparta! ¡Tómala! 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 ¡Revancha! No, no, es calma, es calma ¿Has gané? ¿Qué? ¡Ja, ja, ha desaparecido! ¡Qué pedo! ¿Dónde estoy? No sé si estoy tirando la vuelta ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué pedo! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa aquí? No te veo, no te veo No tengo ni idea ¿Qué pedo con esta carrera? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está boca abajo? ¿Luego boca arriba? ¿No? ¿Qué pedo? ¡Ayuda! Todo, todo está patas arriba ¿Dónde estáis vosotros? No os veo ¡Ay! 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 ¡Me cago en ti! ¡No! ¡Raptor! ¡Ay! ¡Ahí da la vuelta! ¡Ahí va! ¡Voy en primer lugar ahora! Bueno, orgulloso de no ser tercero Otra vez ¡Abuver! Es que ¿dónde estáis? ¡Ahí no habéis hecho boliña! ¡Ahí no me esperais el karma! ¡Ahí no se hacemos boliña! ¡A ti tenemos boliña! ¡Qué pedo! ¡Tú que voy perfecto! ¡No! ¡Iba casi perfecto! ¡Raptor! ¡Raptor! ¡Tengo! ¡Tengo una loli! ¡Ven! ¿Por dónde has salido? ¡Espera! ¡Frena! ¡Frena! ¡Espera! ¡Espera! ¡Estoy ya casi aquí! ¡Esparta! ¡Esparta! ¡No te vas a creer! ¡Me tengo! ¡Gracias! ¡Desgracias! ¡Gracias! ¡Vuelve aquí! ¡Justo te iba a intentar chantajear con que tenía una loli y una hamburguesa! ¡Pero no ha hecho falta! ¡Adiós! ¡Eres un ex! ¡Raptor! ¡No era hamburguesa! ¡Era broma! ¡Adiós! ¡No, no! ¡No te dejo pasar! ¡No te dejo pasar! ¡No! ¡No te dejo pasar! ¡No te dejo pasar! ¡No te dejo pasar! ¡Adiós! ¡En qué caso se sale el otro también! ¡Esparta, tengo hamburguesas! ¡Hamburguesa me esta papu! ¡Y un McFlurry, bro! ¡Un McFlurry! ¡Una McVictoria tengo yo! ¡Una Magdalena! ¡Oye, Esparta! ¡Te puedo dar un... un Snickers! ¡La tengo entre las piernas! ¡Ay! 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 ¡Oye, Esparta! ¡Te puedo dar una... un nalgazo! ¿Qué? ¡Oye, oye, oye! ¡Yo te doy dos nalgazos! ¿Por quién me tomas? ¿Por Raptor para comprarme con nalgazos? No lo has pillado, ¿no? ¡Sí, sí, sí! Bueno, gracias, gracias, gracias por el nalgazo, Raptor Oye, este mapa es súper interesante, eh No me entero de nada, pero... pero mola Pero sale bien, pero sale bien Sí, sí, me gusta porque... porque parece que voy bien Aunque voy último Que pareces pro, ¿no? Uy, Mar, me has visto... me has visto bajar No me salgo del carril amarillo, no, no te he visto Porque estoy con la cámara de la vuelta ¡Que pedo! ¡Estaba cruzado, estaba cruzado! ¡Eh! ¡Elige el túnel correcto! Segunda vuelta, segunda vuelta Ah, es verdad, son dos vueltas, son dos vueltas, ¿no? Sí, 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 sí Ajá Vale, pues voy... segundo, segunda vuelta Orgulloso en el segundo Al final de esta vuelta voy a ir primero, obviamente Al final de esta vuelta Mira, por primera vez en mi vida voy a ganar una carrera dentro ¿Sí? Bueno, no vas tú ¡Ah! Por mirar hacia atrás, me cago en No me pegues, no me pegues, no me pegues No, pégame, pégame ¡Gracias! No, no Uy, que no subo, no subo Que no subo Ay, ay No, no sé ni dónde estoy Ay, no, no subí, no subí Me he atascado, me he atascado de mala forma ¿Qué haces? ¡No! ¡RATÓN! ¿Qué quieres? Ya estás aléjate de mi puerta Tenemos que hacerte en contrasparta Vencera Hay que agarrar a la gorda y... Esparta, ¿por qué? Si la gravedad juega en nuestra contra, tú vas primero Vamos, porque esto es de habilidad, no de gravedad, ¿sabes? De gravedad Vea, yo la he vuelto a hacer igual de mal que antes O sea, estoy seguro de que no había que ir por aquí Me he atascado con él, con él, con el Esparta ¡Quita aquí la Esparta! Ay, 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 ay Bueno, yo tengo estilo propio, ¿vale? Por las rampas voy boca abajo Increíble la cara ¿Dónde estáis? Que me estáis viendo No, yo así no te he visto ¡Ahí, ahí os veo! ¡Ahí os veo, desgraciadas! ¡Ahí estáis los dos! Los dos, perdona, voy yo solito No, pero detrás está el severísimo Raptor Atento, atento, mira esta gira ¡Woohoo! Vale, este es mi momento, este es mi momento Esto antes me ha salido perfecto ¡Woohoo! Mira ahí al Raptor, mira ahí al Mike, mira ahí al Mike, cuidao ¡Wooopaa! El Mike, el Mike aterrizó de maravilla ¿No será el mejor aterrizador del mundo? Casi Ay, Dios mío No, me derrapa ¡Que voy a perder a este paso! ¡Me cago en! ¡Papu es que es malardo! A ver, el truco es ir por la zona amarilla ¡Ah! Zona amarilla, zona amarilla Vale, bien, 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 bien ¡Papu, yo me he derrapado, me derrapado! ¡Woohoo! ¡Esto va a ser perfecto! ¡Hombre, esparta, aquí tal! ¡Corre, corre, corre! ¡Esparta! ¿Sabes que yo tengo una forma de frenar muy peculiar, no? ¡Mira por la ventanilla! Estaba mirando por la ventanilla A ver, me suda tu ventanilla, Esparta Que quería que frenases para frenar contigo Y empujarte fuera Pero mira, mira por la ventanilla, mira por la ventanilla A ver, no voy a ver por ninguna ventanilla ¡Me cago en las ventanillas! ¿Eres tonto, Esparta, ¿o te haces? No, pues que no puedo mirar hacia atrás y conducir bien ¡Porque Raptor no ha frenado! No, no, no por mucho tiempo No estaría yo tan seguro, Raptor A ver, yo creo que sí De momento a primero ¡Yo te alcanzo, Raptor! Madre mía con esta rampa, eh ¡El rebufo, el rebufo! No, rebufo, ni bufón, ni nada Bueno, pues intenta pillarlo tú solo, inútil Yo le pillo, yo le pillo ¿Dónde está, Raptor? ¡Veo la meta! ¡Veo la meta! ¿Qué vas a ver tú, pringao? Uy, no he pillado el turbo así tonto ¡Ahora qué! ¡Raptor! Da igual, da igual No, necesito el turbo pa' pillar, Raptor Yo también veo la meta Bueno, orgulloso Orgulloso de no ser tercero ¡Otra vez igual! ¡Si es que no he empujado yo la meta! Bueno, chicos, pues hasta aquí las carreras de hoy No, no entiendo No entiendo ¡Eres un segundón! ¡Segundón! ¡Orgulloso de haber quedado tercero ninguna vez! ¡Segundón! Venga, anda, anda, anda ¡Hasta la próxima! ¡Segundón! 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 ¡Segundón!